Es del Pacífico, Aires, el Pacífico Es del Pacífico Es del Pacífico No, porque mi amor te quiere ¡Puebla, Torrico! ¡Puebla, Torrico! ¡Queremos escuchar el grito de toda la gente en la torre! No hay que saber si me entrega Sin los aspectos que a ti te sigo Y a veces me parece que quisiera Algo de mi, y nos acorremos Y amasemos, y no tenemos canciones Pero eso no va, tan solo eso Y no siendo impacientes ilusiones No hay que pasar y si no hay que ser hecho Sí, pero no, pero que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no Porque mi amor te quiere Sí, pero no Que no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres, pero no Que no, que no, porque mi amor te quiere Sí, pero no, quiero que no, dices que me quieres, pero no, quiero que no, dices que me quieres, pero no, quiero que no, porque me amores de querer, y por el rito voy a dar. Gracias por ver el video.